Presidente Gustavo Petro, un abrazo en nombre del Perú y a todos los presentes. Me dirijo a todos y cada uno de ustedes, no solamente en calidad de Presidente de la República del Perú, sino también en condición de maestro rural. Tengo la experiencia de las limitaciones y retos que enfrenta la educación en las zonas alejadas y también en las zonas empobrecidas de mi país, al igual que en otras partes del mundo. Pero al mismo tiempo, estoy convencido del potencial transformador que tiene la educación en la vida de las personas y las sociedades. La COVID-19 ha ocasionado una de las mayores crisis educativas en la historia mundial. Es por ello que el gobierno peruano ha emprendido un proceso de consultas territoriales descentralizadas a nivel macro-regional y hemos entendido que juntos los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional podemos afrontar esta gran necesidad de hacer que la educación sea un derecho constitucional. Pero en esta travesía somos conscientes que hemos perdido los aprendizajes y debemos recuperarlas con urgencia. El regreso a la escuela es fundamental. En el Perú hemos logrado la meta al 100% el regreso a la escuela en forma presencial. El diálogo territorial descentralizado se desarrolla a través de espacios de articulación intergubernamental. El objetivo es alcanzar consensos con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en función a sus necesidades, en función a sus demandas y propuestas, así como las prioridades de política educativa nacional. Esto permite una toma de decisiones que asegura políticas educativas pertinentes en función de un planeamiento educativo territorial. Con ello, se busca lograr consensos transformadores desde los propios territorios que respondan a los desafíos actuales y que permitan articular acciones que contribuyan a mejorar la calidad educativa de los ciudadanos y de las ciudadanas de cada una de las localidades del país. Asimismo, en el Perú estamos realizando consultas sobre la nueva currícula nacional denominada Tu Voz para una Mejor Escuela. El objetivo es contar con una currícula actualizada para el desarrollo de aprendizajes en un marco de valores que promuevan una nueva ciudadanía con respeto a los derechos humanos, con respeto al medio ambiente y a la diversidad. El objetivo es mejorar esta calidad educativa para todos sin ninguna exclusión. El Perú ha conseguido metas concretas. La eficiente estrategia de vacunación a adultos y a niños ha permitido que este año un 98% de estudiantes retomen las clases presenciales en un retorno seguro y flexible. Tenemos proyectado que para el fin de año, el 80% de la población mayor de 12 años recibirá una tercera dosis de la vacuna y el 80% de niños de 5 a 12 años serán vacunados con la segunda dosis. Nuestra meta es lograr una educación inclusiva, descentralizada, diversificada, que contribuye a superar las brechas y garantice la igualdad de oportunidades con especial énfasis en los sectores más vulnerables. En el Perú garantizamos a más de un millón de migrantes el derecho a la salud y a la educación sin ninguna discriminación. Igualmente, se han otorgado cerca de 36.000 becas a jóvenes de escasos recursos económicos y alto desempeño académico, a fin de que realicen estudios tanto a nivel nacional como en el extranjero. Somos conscientes que el mundo de hoy requiere profesionales competitivos y capaces de adaptarse a nuevos retos. Por ello, buscamos el fortalecimiento del capital humano como una prioridad del Estado peruano. En ese contexto, el marco nacional de cualificaciones reconoce los aprendizajes objetivos a lo largo de la vida, promueve la competitividad y permite la conservación laboral, el derecho a darle a los maestros sus derechos no solamente profesionales, remunerativos y no reivindicativos dentro y fuera del aula. Una verdadera formación profesional continua. Finalmente, el gobierno peruano apuesta por lograr una política educativa de inclusión y de calidad desde una estrategia descentralista. Nuestro reto como país es lograr la recuperación de los aprendizajes de todos los niños sin excepción y la aceleración del progreso hacia el objetivo de desarrollo sostenibles. Para ello, necesitamos un nuevo pacto social educativo. Este es nuestro compromiso. Debemos garantizar el derecho a la educación y debemos adoptar un compromiso que cierre las brechas de la desigualdad y la exclusión educativa. Muchas gracias. Gracias. Señor Presidente de la República del Perú y compañero Pedro Castillo. Gracias. 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 Gracias.